Bueno pues hasta ahí llegó el temita, hasta ahorita vi su mensaje, paloma de bolupita, pero ya ahorita se la voy a poner, ok? Dice, ya vine Foris, guapetón, atentamente mi carnalito el Fercho, bienvenido carnalito Fercho, ya sabes como te quiero, condenadote Bueno pero ahora nos vamos para Wendy de parte del Pato de Xomecla y esto nos dice así Solo tú, solo yo Solo tú, solo yo, el amor estallaba en el cielo Solo tú, solo yo, nuestra vida era un mágico sueño Solo tú, solo yo, el deseo flotaba en el aire Solo tú, solo yo, los guerreros de amor contra el mundo Solo tú, solo yo, hoy tan solo un triste recuerdo Solo tú, solo yo, un dolor que golpea en el pecho Solo tú, solo yo, intentando ganarle a la vida Solo tú, solo tú, solo yo, solo tú, solo yo, solo tú, solo yo, en el medio de un mundo sin alma Solo tú, solo tú, solo yo, solo tú, solo tú, solo yo, solo tú, solo yo, solo yo, solo yo, solo tú, solo yo, solo tú, solo yo, solo yo, solo tú, solo yo, solo tú, solo yo, solo tú, solo yo, solo yo, solo tú, solo yo, solo tú, solo yo, solo tú, solo yo, 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 solo yo Solo tú, solo yo, el deseo flotaba en el aire Solo tú, solo yo, como un áfrago sobreviviendo Háblame de la tristeza en el alma Hazme una señal de cualquier manera Tengo para darte mi vida entera Háblame, háblame mi amor Y la tristeza que encierra, que encierra tu corazón Solo tú, solo yo, tú y yo mamita Solo tú, solo yo, bailando solito Solo tú, solo yo, con un solo labrito Solo tú, solo yo, y nos hacemos anís Solo tú, solo yo, que lindo es el amor Solo tú, solo yo, cuando lo hacemos tú y yo Solo tú, solo yo, allá en la quebradiza Solo tú, solo yo, hasta el amanecer Solo tú, solo yo, juntitos tú y yo Solo tú, solo yo, juntitos tú y yo Solo tú, solo yo, juntitos tú y yo, juntitos tú y yo Cojidito de la mano Por el parque central Tú y yo, jurándonos amor Tú y yo, bajo el cielo primaveral Tú y yo, solamente la mano de Dios Tú y yo, podrá separarnos ¡Suscríbete al canal! Pues fíjese, señora, señora Paloma de Valupita No encuentro su tema Solamente tengo, este, a la mano La de Oye Traicionera No, la de Oye Traicionera no la tengo O sea, me acuerdo que la tengo La estoy buscando también hasta en el YouTube Y no la encuentro Si usted, si usted quiere la de Oye Traicionera Pues se la pongo ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.